Para vos, que en lugar de mirar, tenés ganas de jugar. Para vos, que en lugar de esperar, tenés ganas de buscar. Que en lugar de recordar, tenés ganas de volver a vivirlo. Para vos, que tenés ganas de sentirte bien en todo lo que haces, llegó SER. Ahora, con Vita Nutrientes. Un mix único que ayuda a tu cuerpo a sentirse saludable todos los días. Con toda la frescura del agua mineral y el riquísimo sabor del jugo de frutas. Nueva SER, con Vita Nutrientes. Dale a tu cuerpo tus ganas de SER.